Hola, hola, guapitos y guapitas Mirad lo que vamos a hacer hoy ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mirad ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bombita más bonita! ¡Ay! Estoy emocionada Estoy emocionada Yo sola Yo sola me emociona Mira esta Mira esta ¡Ay! Después he hecho esta He podido aguantar Y he tenido que hacer esta Esta ¡Mira qué bonita! Son buenísimas Mira esta ¡Ay! 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 Son chulísimas Bueno Y ya porque No sé si era la una de la noche Y ya digo Bueno voy a parar ya Porque los vecinos Me van a echar a la calle Pero sí, sí No podía parar Hacer bombita Esta me la hice ayer En una tarde Me las hice todas Bueno pues ahora vamos a ver Cómo se hacen Estas bombitas Súper bonitas Manuel Dale la cámara Que estoy muy emocionada Y lo que vamos a necesitar Para hacer esta bombita Mirad Polipiel Sacad los retalitos Que tengáis por ahí Cartón de este duro Para las suelas Esto Esto es caucho Para ponérselo Aquí abajo Pero le podéis poner Goma eva Goma eva Y va perfecto He puesto estas cuerditas Que son de Polipiel Que son un poquito más gorditas Son de 2 milímetros Y son estas Bueno Un trocito Para los cordones Y para El embellecedor Este de aquí al lado Yo voy a accionar Por si tenéis esto Para poner los ojales O bien Lo hacéis así Por el agujerito Y lo hacéis sin ojales Esto ya Como vosotras queráis Yo de estos No tengo ahora la tienda Porque es que Me cuesta mucho De traerlos Así que Esto lo podéis encontrar En Amazon Perfectamente Un kit ojales Estos son de la medida De 3 milímetros O 3 milímetros y medio Un poquito de pegamento De este rápido Que uso para las pestañas Y pistola de silicona Tachán Ya está Pues nada Y un trocito de tela Para forrar Esto de aquí abajo De la suelita De todos estos materiales Tenéis en la tienda ¿Vale? Tenéis la polipiel Tenéis un montón de colores De polipiel Tenéis el cartón este duro Tenéis el caucho Tenéis estas cintitas Que las he traído ahora Bien un paquetito Con 5 colores 2 metros cada una Son de polipiel Pero son de las de 2 milímetros ¿Vale? No son las de siempre Que son un poquito más finas De 2 milímetros Y ya está Bueno lo tenéis todo en la tienda El pegamento este También lo tenéis en la tienda Y lo tenéis todo en la tienda Menos los ojales Que ahora mismo no tengo Y no creo que traiga Os dejaré debajo En la descripción del vídeo Dejaré el enlace de Amazon Donde yo las compré ¿Vale? Manuel Dale a la cámara Ya preparadito El patrón Aquí le he hecho Unas dobleces Así La parte de adelante La suela La puntera Y la parte de atrás Yo aquí Ya tengo marcado Dos Lo voy a hacer Con doble de polipiel Para que quede esto Un poquito así durito Mirad Esta bambita En lugar de ponerle aquí Polipiel Pues le he puesto Fieltro ¿Veis? Y queda súper bien Y también queda la bambita ¿Veis? Queda la bambita durita Mirad ¿Veis? Queda durita Y queda súper bonita ¿Vale? Por si no queréis gastar Tanta polipiel Y que sale más baratito El fieltro Pues por dentro Mirad Queda súper chulo Si tenéis por ejemplo Una polipiel así feía Pues ponedla a la parte de dentro Y en la parte de fuera Ponedla bonita O bien más económico Pues ponéis fieltro Igual que voy a hacer yo Con esta parte de atrás De polipiel Pues lo hacéis con fieltro ¿Vale? Se hace exactamente igual He marcado dos iguales De esta Me he marcado También dos Que ya estoy adelantando un poquito ¿Veis? Me he marcado dos Y me he marcado Dos Dos punteras También Y esto Pues son las dos tapetas ¿Vale? Esta Ya la tenemos La dejamos aquí Y mirad Esto para marcarlo Es súper facilito Porque Bueno No tiene mayor misterio Pero mira Lo marcáis así ¿Vale? Lo ponéis así Lo marcáis alrededor Le marcáis El centro ¿Vale? Y le marcáis Esta parte de aquí Si le queréis hacer un adorno Yo por ejemplo Le voy a pasar aquí Una costurita Pero si no Le queréis pasar costurita Pues nada No pasa nada O le queréis pegar algo No sé Esto es una guía Lo queréis hacer De otra manera De otra manera Yo que sé Esto y a cada una Lo que quiera ¿Vale? Vamos a marcar Mira ¿Veis? Esta parte también La ponemos así Y marcamos el centro La puntera igual Cogeis un retalito ¿Vale? Lo hacéis así Lo dobláis esto así Y le marcáis la raya Ya Que lo tenemos todo cortado Pues ya quedaría Todo preparado Para coser Mira Voy a empezar por la puntera Bueno Aquí tengo Todas las pruebitas Que he hecho Esto es Bueno Mira lo que me ha pasado Se me ha manchado todo Y es porque he pintado esto Y bueno Mira ¿Veis? Esto lo pinté ayer Pero sigue soltando Sigue manchando Entonces esto No quiero No quiero ni tocarlo ¿Veis? Mira Esta Está simplemente pegada ¿Veis? No está cosida Ni nada Entonces la podéis pegar ¿Veis? Que también queda muy bien así pegadito Si queréis pasar la costura Pues ahora lo vamos a hacer ¿Veis? Es que he ido haciendo pruebas Hasta que más o menos Me ha gustado Lo que he hecho Y he encontrado la medida Del pie De nuestra muñequita Pues mira Lo primero que vamos a hacer Es hacer la puntera Mira Yo voy a quitar Esta parte de aquí Y voy a hacer Esta Para la puntera Para que nos quede bien situada En el centro Cogemos un poquito De pegamento O coger Cualquier pegamento ¿Vale? Que es solamente Para fijar un poquito Yo cojo este Que uso para pegar Las pestañitas Y voy a pegar esto Aquí así Y ahora con este mismo pegamento Voy a pegar La parte de aquí abajo Esta parte Se la vamos a coser A la máquina Pero esta parte También tiene que quedar pegada Así que Esta parte Se la voy a pegar Con Con el pegamento Que lo queréis hacer así Pues ya está Le ponéis aquí un poquito de pegamento Lo dejáis así ¿Vale? Pero yo Le voy a pasar aquí Una costurita Venga Este igual Y ahora Le voy a coser Esto así Por aquí Por aquí Por aquí Se lo voy a coser Y después Una vez que ya le tenga Esto cosido ¿Vale? Pues entonces ya Le pongo este Así ¿Vale? Y ahora cosería Así Así Y así Para el ataque ¿Veis? Ya está cosido Venga Ahora vamos a cortarlo Así La parte de abajo Justo al ras Y estos cachitos No los tiré Que nos hacen falta Mira Ya tenemos la puntera Mira Le voy a borrar esto Con un poquito Con el secador Y le voy a borrar Todo esto Vale Mirad Y ahora Le vamos a dar Un poquito de forma Para que esto No nos quede Así muy recto Que quede Un poquito de forma De zapatito ¿Veis? Le vamos a dar aquí Un poquito de forma Que quede un poquito Más bonito Y bueno Yo de la manera Que se lo hago Voy a poner esto aquí Que no se me manche El tapete Que cambia ya La tela Hasta 80 veces Yo lo marco Con un poquito De silicona Nada más Es que Es súper fácil Y como este sistema Me va bien Lo voy a seguir haciendo Mirad Le damos aquí Por ejemplo Un poquito Esto tiene que ser Muy rápido ¿Vale? Así un poquito Y estirado Y ahora aquí Ya le dais Así Ahí Un poquito de silicona Y cerráis bien el borde El borde Que quede Bien cerradito ¿Veis? Así Mira Y ya le damos así rápido Y con los dedos No os hace falta Nada más Con los dedos Hacéis así ¿Veis? Para hacerle la formita Así Ya está Aguentais un poquito Y ya coge la forma Que queréis hacer Coger un buril O algo así Que sea Redondo Pues cogerlo Así Pues mira Así como Yo que sé Un punzón ¿Vale? Un punzón Un Un buril de estos Hacéis así un poquito O simplemente Mira con las manos Yo hago así Con los dos dedos Pongo así Y ya está Ya lo dejo un ratito Mira Ya casi casi está Ya tengo la formita Redondita ¿Veis? Súper facilito Pues venga Voy a hacer otro Mira Esto ya Está durito Se seca súper rápido Venga Ya tenemos las punteras preparadas Ahora vamos a hacer Venga La parte de atrás En la parte de esta Bueno yo esta la he dejado así Porque no sabía Que ponerla aquí ¿Veis? Aquí le he pasado Un zig zag No sabía lo que hacerle Digo Le voy a pasar un zig zag Pero le podemos poner Un trocito de Un trocito de Así blanco pegado ¿Ve? O bien O bien cosido Se puede coser también Eso ya como queráis Mira Yo voy a probar Voy a coser uno Y para eso Pues vamos a coger La parte de adelante Que es más fácil Y siempre nos vamos a ayudar Para pegar esto Esto mira Esto Esto yo se lo he pegado luego Me lo voy a poner justo aquí En esta línea Para tener Una guía Esto es para que no se mueva O También lo podéis dejar así ¿Veis? También lo podéis dejar así ¿Veis? Lo podéis dejar así perfectamente Que también queda bien O coserlo Venga Yo esto lo voy a coser Es que pasa que Mi máquina está un poquito mal Porque no cose muy bien Se atasca Se atasca un montón Y la verdad Es que no cose nada bien Le tengo que preguntar Pepi Que qué máquina tiene Porque ella saca Unas costuras perfectitas En los zapatos de polipiel Perfectas Y mi máquina es muy viejita ya Está la pobre chapulvo Le voy a pasar una costurita Por aquí Y por aquí Estadlo Justo a ras De aquí Así A ver Que quede Ahí ¿Vale? Así Vale Y entonces Ahora mejor Ahora mejor Ahora ya Le pasamos Una costurita Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Vale? Si queréis hacer es aquí ¿Veis? Y hacemos lo mismo Así Así Y así Aquí Bueno Pues mirad Ya lo he cosido Y aquí atrás Le he hecho dos nuditos Para que se vea Así Un poquito más Pulido Dentro de lo que cabe De mi Viejita máquina Venga Y una vez que ya tenemos esto Venga Ahora vamos a coser Todo esto Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vale chicas Preparado Venga Y ahora Le voy a poner aquí Un poquito Para que esto esté madurito ¿Vale? Y no se arrugue Cuando metemos la piel Le vamos a dar un poquito De De dureza Así Tal cual Así Así Un poquito No mucho No hace falta Que le ponga mucho ahora Y sobre todo En el borde Ya tenemos Las piezas preparadas Bueno Pues ya tenemos Nuestras piecitas Y ahora ya Pues solamente Falta Contarla Con todos estos retalitos Que tenemos de tela Vamos a forrar La tapita esta Mira Podéis usar O la pistola de silicona O esto ¿Vale? Lo que vosotros queráis Venga La voy a pegar con La voy a poner Con pistola de silicona Pero bueno Yo lo he hecho De las dos maneras Con pistola de silicona Y con el pegamento Este está fuerte De las dos maneras Queda Queda bien Mira Sacamos el centro podés Lo he hecho Con pistola de silicona Y con estado Queda bien Ahora Hola chaque De las dos maneras Queda bien Queda bien Y Q G Queda bien 고 Queda bien Hay Y La Y ahora Pues como siempre Hemos hecho con los zapatitos Le cortamos el borde Pues mira Ya lo tenemos preparado Y ahora esta parte de aquí Mira le vamos a hacer ya los ojales Así es más fácil Y se los vamos a abarcar Mira esto le podéis hacer los ojales O se lo podéis dejar así Porque como tiene doble refuerzo Le podéis dejar así También queda bien Estos ojales Estos ojales son de 3 milímetros Lo digo porque antes tenía Un kit de estos en la tienda Pero es que ahora los tengo pedidos Pero llevan 3 o 4 meses Atascados en la aduana Y no hay manera Así que si los queréis comprar en Amazon Esto hay por todos sitios ¿Vale? El cacharrito este Esto Las arandelitas Y los ojales Y son de 3 milímetros 3 milímetros se cuenta En la parte esta ¿Vale? En la parte interna Ahí es donde está la medida Ahí es donde está la medida Entonces tenéis que coger Siempre los que sean de 3 milímetros O 3 milímetros y medio Bueno Y esto pues no tiene mayor misterio ¿Veis? Metemos la arandela así La arandela tiene esta parte Que queda como del revés Y esta parte que queda como así Para abajo ¿Vale? Pues entonces le ponéis la parte de arriba Así que la que queda Un poquito hacia arriba Lo ponéis aquí Lo metéis aquí dentro Metéis el orificio Y pegáis ¿Dónde está el martillo? Venga, un par de toquecitos ¡Hala! Listo ¿Veis? Mira Perfecto Vale Listo, listo Venga y ahora vamos a pegar Pues esta parte así ¿Veis? Así Y luego ya si queréis Pues ya Pues le pegamos esto aquí Que así vemos como queda bien situado Y lo ponemos en el centro 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 Venga, y ahora falta la suela Voy a probar esta suelita Esto es caucho, pero podéis poner Goma eva, goma Yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Y ahora apoyamos así la tijera plana, bastante planita Para cortar derechito, ¿vale? ¿Veis? Mira Y ahora, pues falta ponerle el embellecedor Mira, he cogido dos tiritas para ponérsela aquí así Y bueno, le voy a pegar así la puntita Mira, con un pelín Y aquí Así Voy a hacer el otro también Mira, y aquí Pues bueno, si ya vemos que la línea esta, esta derecha Que lo hemos pegado perfectito Pues seguimos la línea aquí así Y esto lo voy a pegar con el pegamento Este porque me va mejor Vamos así Un poquito así Este pegamento pega un montón, ¿eh? Así que una vez que lo pegue ya Está segura ¿Veis? Y ahora el otro Venga, para abajo Y listo Lo ponemos así Mirad Dentro queda forradito Y queda muy chulo Esto lo podéis dejar así O le podéis poner aquí Un poquito Yo le voy a poner aquí un poquito Porque así Tiene como más fuerza Así Este ya lo he descartado Porque esto mancha un montón Así que yo Mira, si queda muy bonito Pero yo lo he descartado Porque no quiero que se me manche Vamos No quiero que se me manche esto Para nada Mira ¿Veis esto que es lila? Bueno, pues no es lila Esta tinta Así que fuera Que se me mancha Hasta una pierna De una muñeca Mirad Para hacer Estas tiritas De aquí Yo cojo Dos trozos de polipiel Lo junto ¿Veis? Y coso Dos 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 pespuntes juntitos Dejo una separación Y otros dos juntitos Y una separación ¿Veis? Y luego ya Pues es cortar Y ya Justo Corto en el centro Y ya Voy sacando La tirita Ya tenemos La tirita Mira chicas Ya tenemos Nuestro zapatito Mira que bonito queda Pero le vamos a hacer Un poquito más De decoración Le vamos a poner Esta cuerdita Así alrededor Que queda súper mona ¿Qué colores hay? Mira Esto es como Cuerda de polipiel ¿Vale? Que es el que usamos Para atar las botitas Lo que pasa es que En la tienda Tengo el de uno y medio El de un milímetro y medio Que es el Más finito Este es el de uno y medio Que es más finito Que es el que siempre Ha habido en la tienda Pero ahora he traído Este que es más gordito ¿Vale? Este es de dos milímetros ¿Vale? Así que O sea Si lo queréis más fino Os quedará así O si ya lo tenéis Pero este más gordito Que queda mejor Entonces Creo que está en la tienda En seis En Cinco Creo que cinco colores Creo que le voy a poner Este color Porque me gusta Me gusta Me gusta este color Pues nada Venga Voy a poner alrededor Así Y lo corto Y lo corto Tachán Mira chicas Que bonita Que bonita Venga Vamos a ponerle cordón Oye Espera Tijemos ella Esto un poquito Aunque no se deshilacha No se deshilacha mucho Pero Por si acaso Le ponemos un poquito Terminado Espera Espera Vamos a poner una pierna Una pierna aquí Mira Queda Ojo Mira chicas Mira chicas Clavadita Clavadita Venga Vamos a matarle El cordoncillo Mira Mira que bonito Mira que bonito Uy 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 Me encanta Me encanta Es que Es que Chicas Todo es por ese Todos por ese Mira que buena Uy mira Bueno chicas El resultado Mirad Que bonitas Uy Que me gustan Uy Uy Estoy enamoradita Esta me la voy a quedar yo Porque como Están tan mal cosidas Que la máquina Estaba un poquito chunguilla Pues esta me la voy a quedar yo De muestra Luego he arreglado la máquina Y ya me coso un poquito mejor Pero mirad Que bonitas quedan Espérate Tengo más Estas son las azules Estas son las que he hecho Con la Con el fieltro Mirad Que bonitas Que son también Y duritas Y he hecho más No me he podido remediar Y mirad Ay mirad Esta Uy Es que estas son buenísimas Estas son Mira Es que son buenísimas Por donde las mire Que bonita Uy Hay que hacer el muñeco Para toda esta bomba Y también he hecho otras 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 Que mal Esta Mira esta que bonita Mira esta Que bonita Que bonita Esta pues nada Le he puesto un Corazoncito Pegado Y luego se lo he pintado Aquí alrededor Le he pintado un poquito Con blanco Con un rotulador De esto Fosca De esto de acrílico Y se lo he pintado Y se lo he pintado Y estas son de color Rosita Y plateadas Y aquí le he puesto En lugar del Cuerdon gordito Le he puesto finito Pero mira que bonitas Por dentro Forraditas Y todo Mira que chulas Oh esta me encanta Y ahora estoy experimentando Unas Que estoy haciendo Pero esa La voy a hacer En el otro Vídeo En el siguiente Vídeo Porque hay chicas Que me dicen Que no tienen Máquina de coser Para O no saben coser O les es difícil Encontrar una máquina De coser Bueno pues vamos a hacer Unas bambitas En el siguiente Vídeo Vamos a hacer Unas bambitas Todas 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 Pegaditas Que os parece Que saldrá Que saldrá Bueno yo estoy experimentando No lo iba a enseñar No lo iba a enseñar Pero bueno Es que estoy tan emocionada Que esta Esta Bambita Está toda pegada Aquí No hay Bueno esto Que me he equivocado Y lo he pegado Vale Esto no va aquí Aquí va un poquito De goma eva Pero Me he equivocado Y le he pegado esto Pero todo lo demás Está todo Veis sin coser Todo Todo pegado Y mirad Que durita Tope De durita Nada de blandita Mira Buenísima Y está toda Sin costura Solamente esto Que luego ya os haré Así que la próxima Bamba La voy a grabar Y voy a hacer Esta Sin máquina de coser Venga Y ahora si ya Venga Ahora ya me voy Porque estoy Super emocionada Y tengo que editar El vídeo Para que lo veáis Bueno Si estáis viendo esto Porque ya lo he editado Ya lo he subido Ay que tontería Pues estoy super contenta Todas estas bambitas Las he hecho en una tarde He estado un par de días Sacando patrones Haciendo pruebas Y pruebas Que tengo por aquí Un montón de bambas Por aquí Mira Un montón aquí Un montón aquí De bambas De pruebas Que no han salido bien Pero después Una vez que ya le he sacado El patrón En una tarde Pues me hice Pues las cuatro Los cuatro pares De bambitas En una tarde Ay Venga Bueno chicas Espero que os haya gustado El vídeo Porque a mí me ha encantado Que compartáis el vídeo Que deis un super like Y eso Que seguiré haciendo más vídeos Que seguiré haciendo más vídeos Pero Tengo un tope de trabajo Pero bueno Ahí estoy No me olvide de vosotras Venga Un besito Ahora recuerda Que todos los materiales Y todo Lo tenéis en la tienda ¿Vale? Que tenéis esta polipiel Maravillosísima Y un montón de cosas Venga Un besito Me voy a merendar Chao chao Os quiero Hola soy la revista de Garian Y soy la prima de la Loli Hacer caso de lo que diga Que os voy a decir una cosa muy importante Drakash Esto es muy importante Porque solamente cuesta un segundo Suscribiros al canal Si no estáis suscritas Y Lo más importante de todo Tenéis que darle a la campanita Para activar las notificaciones Porque si no YouTube no ha avisado los vídeos Y yo como subo vídeo de vez cuando Pues no vaya atrás Y cuando va a solteo O vaya gracia de solteo Lo más importante Es Compartir el vídeo ¡Siii! ¡Karesi! ¿Pero qué haces de aquí? Compartir el vídeo es súper importante ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!